Los establecimientos escolares están sufriendo la crisis que estamos sufriendo como provincia, por lo tanto los docentes están, algunos en retención de servicios hasta obtener el pago de su salario, por lo cual los chicos algunos tienen dos clases y otros no lo tienen. Pero bueno, es una situación difícil también de mantener en el tiempo, más allá de la solidaridad que pueda existir de parte de los otros docentes, hay cuestiones legales, cuestiones que no se pueden dejar de tener en cuenta. Así que, bueno, acá estamos esperando que esto cambie, pero nosotros apostamos al diálogo, pedimos el diálogo por los medios, lo pedimos formalmente y no obtuvimos respuesta. Así que la nueva postura es un paro y movilización a Rausso en el martes que viene junto con todos los estatales. Nosotros necesitamos un interlocutor, alguien que nos diga, sí, miren, no tenemos el aumento que ustedes pretenden, pero el pero tiene que existir, todos sabemos lo que es una negociación, dar cada parte de lo suyo y para poder entre todos hacer algo nuevo. Pero bueno, lo que no hay es esto, no hay un interlocutor válido, además anuncian por los medios cosas, no hay tampoco comunicación fehaciente y no es solo la cuestión salarial que es la que más nos duele, porque la cotidianeidad nos lo apremia. Además, por ejemplo, los anuncios de, se va a modificar tal reglamentación, pero la reglamentación no aparece, entonces se va a modificar, no se va a modificar. Es decir, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la organización escolar que también nos afectan. Cambian las horas de los MEP, no cambian. Entonces, bueno, creo que lo que necesitamos es realmente una reunión para hacer la negociación paritaria donde se trate el salario, porque es primordial, pero también todos los otros temas que hacen a la vida escolar. Gracias.